Bienvenidos, vamos a hacer una pequeña demostración con el solver de Excel, para ello tenemos una tabla con tres productos, tenemos el precio, la cantidad, su total, el IVA que es 3% de tiempo de línea y el precio de venta, este precio de venta suma 403,25 millones y queremos que solo llegue a la suma de 300, muy bien, entonces vamos a hacer que estos precios se manejen en el rango, de tal manera que el precio de venta alcance los 300, para esto nos vamos a las fichas de datos, donde estamos ahora, vamos a resolver y establecer el objetivo va a ser obviamente la celda que queremos que alcance los 300, y le vamos a decidir para un valor de 300, ahora las celdas que van a cambiar, cambiando las celdas variables van a ser las celdas de 200, entonces esta celda tiene que ser menor a 9, esta celda tiene que ser menor a 9, esta celda tiene que ser menor a 9, se hace 1 en la celda de Han y esta misma celda tiene que ser menor a 16, ok, ya tenemos dos condiciones para la columna precio y el artículo teclado lo mismo hacemos para el segundo esta salsa de diferencia tiene que ser igual a 14 y esta misma senda tiene que ser igual a 23.5 ok, ahora la última senda que sería esta que tiene que ser mayor igual a 15.65 y la misma senda que tiene que ser menor a 25.83 bueno, nosotros hemos escogido estos rangos a la sala y hemos acabado de utilizar este hemos acabado de utilizar este valores enteros y también algunos con valores extremales para hacer una demostración un poco más variada bueno, ya tenemos todos los campos llenos lo único que tenemos que hacer es darle aquí en resolver y como ustedes verán ya tenemos los precios que sumarán 300 olivianos exactamente bueno, sólo nos dice si queremos conservar estos valores o queremos restaurar los valores originales que depende de nosotros en este caso yo iba a declarar los originales y lo voy a aceptar y eso es todo no 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 no